Aquí control Kilo. Equipos disponibles avancen hacia la torre de Traxxus. La evacuación comenzará de inmediato. Recibido. ¿Cuál es el estado de la plataforma de la torre? La torre fue despejada. Movamos a los civiles antes de que cambie. Recibido control. 4-0 corto. Compañero, tenemos informes de pelotones suicidas del córreo. Debe ser una broma. Negativo. Hay que mantenerlo solo. Kilo 2-6. Aquí Kilo 4-0. La corbeta del Covenant nos está masacrando. Fuego de protección final 1. Peligro cercano. Yo daré la orden. Cambio. Recibido. Kilo 4-0. FBF-1 cuando lo ordene. ¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude! ¡Ahí vienen! ¡Por nosotros! ¡Aquí viene! ¡Qué son de esas cosas! ¡Fruz! ¡Aquí viene! ¡Ves un aliado! ¿Un Spartan? ¿De dónde demonios salió? ¿Qué más da? ¡Ayúdanos! ¡Spartan! Recibido. Procedan a ayudar a la evacuación. Cambio. ¿Cómo llegamos hasta la torre? El ascensor del atrio baja al puerto de carga. Y el puerto de carga lleva a la torre. ¡Hay que entrar ahí! ¡Oh! ¡Contactos! ¡Desde el oeste! ¿Por qué demonios tardas tanto? Ah, estamos evacuando a un grupo de civiles en el piso inferior. En cuanto lleguen al puerto de carga les enviaré el ascensor. ¡Bien! ¡Todos a cubierto! ¡Estén atentos! ¡Tenemos que defender esta posición! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Busquemos ese ascensor! ¡Naves de descenso! ¡A los patios! ¡Vigilen los francos! ¡A los patios! ¡A los patios! ¡A los patios! ¡Menos mal que estás aquí, teniente! Usemos ese ascensor y vayamos a la torre. Si intentas llegar a la torre es demasiado tarde. La corbeta del puerto espacial arrasó el lugar. El puerto de carga es intransitable a pie. No se puede evacuar desde el tejado. Podríamos usar la plataforma de aterrizaje ejecutiva, pero el acceso es complicado. Los especialistas de la SCDO están trazando un plan. Cualquier refuerzo les vendrá bien. ¡Al otro lado de aquel vestíbulo! ¡Por el hospital de campaña! ¡Banshee! ¡Cuidado! ¡Estos son los pull-prop! ¡Ven contigo, Sparta! ¡Inapturaremos la plataforma de aterrizaje del ala ejecutiva para la evacuación! ¡No te quedes atrás, Sparta! ¡Estos son los 3 en 1! ¡No te quedes atrás, Sparta! ¡No te quedes atrás! ¡Suscríbete! 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 Yankee 9 a control, ¡Eco! ¡Todo despejado! ¡Envíen los pájaros para la evacuación! Recibido Yankee 9, marchando. ¡Agárrate! ¡Que somos del mismo! Fue un placer saltar contigo, Sparta. Protegeremos esta ubicación. Tú llévate ese Falcon y asegúrate de que los transportes salgan de una pieza. La ciudad lleva cinco días asediada. Creíamos tenerlo todo bajo control, hasta que aparecieron las corbetas. Nuestra flota se ha dispersado al retirarse. Diablos, tenemos órdenes de evacuar. Supongo que a algunos no nos gusta dejar las cosas a medias. Transporte de evacuación. Delta 1-5 a control de evacuación. Listo para partir. Delta 1-5, aquí control de evacuación. Recibido. Proceda a discreción. Este es su vehículo, Spartan. El espacio aéreo sobre la ciudad es demasiado peligroso. Seguiré a otra ruta. Delta 1-5 a control. Tengo un escuadrón de Banshee atrás. ¡Nos atacan! Recibido Delta 1-5. ¿Puede? ¡Motor de vapor tocado! ¡Nos caemos! ¡Intentaré aterrizar! ¡Todo despejado! ¡Ataque sorpresa! ¡Ataque aéreo contra Corbeta Comenante en el puerto espacial! Recibido, Fox Actual. No hay Longsport disponibles en estos momentos. Cambio. Aquí, transporte civil 6Eco-2. Necesito despegar, sargento mayor. Resista, Eco-2. Estalward Dawn, tengo múltiples naves comerciales cargadas con civiles. Debo sacarlas de la ciudad. Necesito apoyo aéreo, ¡ya! En cuanto dispongamos de algo, será el primero ensayo. ¡Eso no me sirve! Tengo 600 almas a bondo. Cambio mayor. ¡No puedo esperar más! Negativo, Eco-2. No puedo protegerlo. ¡No despegues! ¡Mierda! ¡Dios mío! ¡Veis, veis, veis, veis! 6Eco-2. Pueden mantener la actitud. ¡Pregacidos! ¡Nos caemos! ¡Hijo de puta! No puedo mirar. Fox Actual. Enviamos pájaros de búsqueda y rescate. Negativo, Control. Es inútil. Espartán, Sargento Mayor Duval. Es un día horrible. Vamos a intentar que no empeoren. El Covenant ataca mis baterías de misiles y hay 5.000 civiles al otro lado de la bahía esperando irse. Necesito que armes las baterías y que disparen los misiles desde la terminal central, ¿entendido? Esa corveta lleva demasiado tiempo azotándome. Revienta al Espartán. ¡Soldados! ¡Vamos a echar a esos monstruos de la playa! ¡Vamos! 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 Transporte Civil 7Eco 3 a Fox Actual. Mis motores están listos. Esperando permiso. Recibido 7Eco 3. Estamos en eso. Esa es la primera batería de misiles, Teniente. Ármala. Mi primera batería en línea. La otra está al norte. ¿Sargento Mayor? El Covenant está aquí mismo. Tengo familias y heridos a bordo. ¡Debo despegar! Calma, 7Eco 3. El Espartán va a despejar el cielo. Ya está. Baterías listas. Ahora dirígete al complejo este y lanza esos misiles. Sargento Mayor. El Covenant está a punto de entrar. El Covenant está a punto de entrar. Cuidado, El Covenant. La corbeta sigue ahí arriba. Misiles defensivos activados. Los transportes de evacuación... ¿Vale? intro 20 32